¡Suscríbete al canal! ¡Volvimos con las reacciones a los monólogos de Alan Saldaña! ¡A mí me encanta que nos divertamos por acá un rato! En esta oportunidad con este video acerca del nuevo iPhone 15 Yo les voy a confesar una cosa a ustedes Yo no soy muy fan, de hecho soy cero fan De los productos de Apple, iPhone y todo este tema Yo tuve un iPhone alguna vez en mi vida Y honestamente no me gustó el software No me gustó la manera en cómo hace las cosas Siento que, no sé, no me sentí como cómoda No sé si es porque siempre he usado más el Android No sé Pero sentía como que todo era un proceso Y para hacer cualquier cosa necesitabas como Desbloquear muchas otras por el tema de la seguridad No sé, no sé Además de que yo siempre soy rebelde Y yo soy como, no, si todo el mundo tiene iPhone Yo no voy a tener iPhone Yo no pertenezco al montón No, mentiras La cuestión es que siempre he tenido Android En este caso, por ejemplo, tengo este teléfono Ustedes me lo han visto por ahí cuando a veces busco cositas Es un Samsung S Ultra 2021 Ustedes pueden creer que yo que me dedico a las redes sociales Tengo este teléfono desde el año 2021 O sea, ya va tres años Me va a cumplir tres años Porque lo compré en 2021 Ya vamos para el 2024 Un poquito ya, casi más de tres años Y lo compré por el tema de las cámaras Obviamente yo creo contenido Necesito una muy buena cámara Este tiene 40 megapíxeles Y todo el tema de las super cámaras Entonces ya, yo creo que prontito va a sacar la mano Porque ya me está dando problemas Cuando estoy hablando por teléfono Y se me está descargando muy rápido Eso quiere decir que ya tengo que cambiarlo ¿Por qué les cuento esto? Porque si yo, que me dedico a la creación de contenido No estoy cambiando mi teléfono cada año Me parece muy chistoso que hay gente que sí lo hace Un teléfono es caro, es costoso Un teléfono vale, ¿qué? 1500 dólares más o menos Imagínense en uno ahí Invirtiéndole toda esa plata al año Solo porque salió un nuevo teléfono Bueno, esa no es mi manera de pensarlo Pero hay gente que igual lo hace Y dejan de comerse En deudan y dejan el alma Por el último teléfono Pues tampoco acá No están para que inventen Así que bueno Hagámosle Nos fuimos a escucharlo Recuerden ir al canal de Alan Saldaña Oficial Para que se suscriban Dejen sus likes Dejen su amor Al igual que lo hagan por acá igualmente Recuerden también suscribirse a mi canal Activar la campanita Los veo en todas mis redes sociales Como Alexia López Col Sin más A lo que te truje Chencha No fuimos Antes tener un iPhone Era chingón Era status Era ya el de los tacos Trae un iPhone Y si me dice el vato Que es el 15 Le creo Porque todos son iguales Sí Más o menos ¿No? Sí son iguales En las de la comedia iPhone ya sacó El nuevo iPhone 15 Y dice güey Neta güey Que no mames ¿Para qué le ponen 15? Si es igual que el 11 12 13 Y 14 O sea Es la misma mamada Es chingada Madre Es que Uno espera el iPhone Con la emoción Como dice Ay güey A ver qué nueva Innovación tecnológica Trae güey Que va a ser No sé güey Va a ser infrarrojo Va a aparecer como Como en Star Wars Un güey No nada güey Nada Nada O sea Nomás le hicieron Más grande las cámaras Le cambiaron a tipo C Y ya Y que es de Titanic No mames güey No no mames güey O sea Qué pinche coraje güey Que me vayan Neta Apple Ya pareces mi ex Dices que vas a cambiar Y no cambias güey O sea Siempre es lo mismo güey O sea Ya no sé güey O sea Ya me le cambiaste la entrada Que era algo Que te caracterizaba Desde el primer iPhone Que era un cargador diferente Primero me fuiste Caciqueando las cosas No quiero un trapo En el cuadrito Que pa' cuidar de ecología Y como quiera Me lo vendes güey O sea Como quiera Me lo encasqueta O sea A ver Cuando voy Te compro ¿Por qué no me dices Te lo voy a cobrar más barato Porque es ecológico No mi A esto se refiere Con el tema de Yo le llamo marranito Creo que en México Usted le llaman a la caja Caja Que sí Como ese cuadradito adicional Donde uno conecta el cable Es muy chisoso Yo le digo marranito Ese es como yo lo conozco Que hoy día Pues hoy día Y hace varios años Ya no le venden a uno La cajita O el marranito Sino que no lo compra aparte Porque el teléfono celular Solo viene con el cable Y también depende Si es el original Por ejemplo En Apple Del iPhone Vale solito La cajita Como unos 80 o 90 dólares Ya me acabé de acordar De otro dato El por qué Tampoco me gustó iPhone Ya me acordé Ya me acordé Porque Recuerdo que en ese iPhone Se le empezó A dañar muy rápido La batería O sea Como el año Año y medio Ya la batería No le servía Yo a estos hijos De su gran Lo hacen a propósito Y el software Ya empieza también Como a fallar No sé No sé Como que sentía Que era Como un melo Como muy frenteado Como que Tienes que sí o sí Cambiar de teléfono Ya porque no te va a durar Lo que te va a durar Entonces eso como que me molestó Como que dije No, 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 no Tú me vendes a mí un producto Y tiene que servir Tanto tiempo Mínimo tres años Cuatro años Porque Te estoy pagando Tanto dinero O sea No me inventes ya al año Diciéndome Necesitas hacer O no sé Tienes que arreglarle Actualizarle No sé qué O por la batería Ya no le funciona igual O sea No, no mames Porque eso ya recordé Que fue el estrés De esta vaina Y el por qué me cambié Así que Ajá Es reciclado Todo, todo El nuevo iPhone Es reciclado No, no mames No me digas Que agarraste el iPhone Uno Pasé el iPhone 15 Porque sí te creo Sí, sí, sí Parecen O sea Sí parecen Que reciclaste las piezas Reciclaste el modelo Reciclaste las mismas ideas Reciclaste todo O sea Todo es la misma Esa más ya no es un iPhone Es un Samsung Igual O sea Tienen la misma entrada Sé que todo Ya es la misma entrada Que el Huawei La misma entrada Que el Samsung Que el Güey, ya Mejor ya ponte Nokia Güey O sea Ya ponte Nokia Güey Ya Desde que se murió Steve Jobs No sé Yo le doy un consejo A los directivos de Apple No sé Agarren la Ouija La Ouija Y háblenle Steve Jobs O sea A ver si les pasa una idea Nueva Güey O sea Y por la Ouija Oye Que más le podemos meter Al iPhone Si aparezca Steve Jobs Es más Seguro que la Ouija Si aparece el mono Va a tener más tecnología Que el mismo pinche iPhone Güey O sea Es que no mames Güey Ya no le meten Nada nuevo Güey Y me lo dan más caro Güey O sea Es que Eso sí Me siento defraudado Güey Me siento defraudado Siento que estoy comprando Un Samsung Siento que estoy comprando Un Hawái Güey Pero espérenme Espérenme un momentito No Pero a ver Hablemos aquí Seriamente Primero que todo Dejen en sus comentarios Si tienen iPhone O si tienen un Android Que cuando digo Android Puede ser una marca Como lo está diciendo Un Samsung O puede ser un Huawei Que a mí me encantan Son teléfonos chinos Que también tuve Un Huawei Uff Me duró el resto de tiempo La batería brutal Buena cámara Mejor precio O sea Chévere Pero como son chinos Pues aquí en Estados Unidos Ni los promocionan Es más Hasta los bloquean Tuve que comprarlo He abierto de bandas Y eso fue como un tema Poderlo usar Porque acá todo bloqueado Porque es chino ¿No? Entonces no No, no, no Eso de que por ser iPhone es mejor que el otro No, no me parece Ustedes déjenlos saber En los comentarios Que opinan Y que teléfono tienen Y como les hay De un teléfono O sea de verdad Huawei Como si fuera Huawei Me mame Un Huawei O sea Me mame Como si fuera Huawei O sea Neta Ni siquiera La pantalla Se dobla O sea Ni quieras tu Trae audífonos No trae nada Nada Y está más caro O sea No mamen iPhone No mamen De verdad Son los mejores Tienen el mejor procesador O sea Métale algo chingón Si tú quieres Te pica el fundillo Que haga algo diferente El iPhone Que no sé Una nueva tecnología Es que neta Es la misma mamada Es la misma mamada O sea O sea Es que iPhone De verdad Mira Yo compré el iPhone 12 Es el que tengo El iPhone 12 No lo he cambiado ¿Por qué? Porque es el mismo Yo tengo la garantía Ahorita De que si voy a Coppel Y me drogo Cuatro años El modelo 2019 Va a ser lo mismo Va a ser la misma Mamada O sea Ya tengo la garantía Que no hay pedo Y lo voy pagando Poco a poco Ni le van a cambiar Ni madre Porque me dices Oye Es que es de titanium El pedo Si güey O sea A lo mejor el celular No se daña Cuando se cae Pero la pantalla La pantalla es de cristal Que no mames Y luego me la cobras Bien cara güey O sea Güey Neta Yo compré el seguro El iPhone 12 Compré el seguro Porque ya le metes seguro Ahí dices Ah bueno Si se me cae Me van a uno nuevo Fui Me dio uno nuevo Y me dio el 12 Le dije Eh güey Pero es que El 15 Es lo mismo güey Si te doy el 12 Es lo mismo Nomás le cambiaron el número O sea Porque lo único Que le cambiaste el iPhone Fue el número güey O sea No le cambiaste nada güey A mi esas mamás De que el procesador Ya está chingón El procesador güey O sea Eso ya lo sabemos güey Nomás que Ah es que Trae un procesador nuevo No no mames güey No no mames Ahora le metes zoom Zoom Pa que Tengo miopía güey O sea Tengo astigmatismo O sea Muy a huevo Y veo Tu crees que me va a servir A mi el zoom güey O sea Ahora Pa que quiero el iPhone Ese que reconocimiento facial Si estoy bien culero güey O sea A veces amanezco Feo Y otro día Amanezco peor güey O sea El iPhone me va a hacer bullying Y tú no eres El pinche feo Que ya me compró güey O sea No Se supone que iPhone Es una marca exclusiva güey Que no cualquiera Puede tener güey O sea Ya cualquiera lo trae güey O sea Ya estás dando promociones ¿Cuándo Si había visto Que el iPhone Que es de alta gama Tenga promociones? O sea Güey ¿Cuándo has visto Que Ferrari ponga Dos por uno? En la compra de un Ferrari Y te regalamos otro Güey O sea No no mames güey Estamos al 20% De la compra de un Ferrari No no güey Eso está mal güey Steve Jones Se ha estado retorciendo En su tumba güey Del coraje güey O sea No Neta iPhone Neta De verdad Métele un poquito más De creatividad Métele cosas Ahora si ya vas a chafear Pues métele cosas chingones Chafas Para empezar Que la pila la puedas quitar De las compañías O que dure cuatro días Métele la pila del Nokia güey Para que dure cinco días El iPhone O sea Y no hay pedo Ya no tienes que cargar En toda tu vida güey O sea No mames O sea Métele algo Ahora Porque si se me chingaba La pila del Nokia ¿Qué hacía yo? Le ponía otra pila Otra celular Le ponía una de diez Para que no se moviera güey O sea Dame esa libertad Ya está chafiando güey Ya está chafiando güey O sea Ahora Los audífonos que tienes güey Los que vienen de cable También culeros güey También dudos güey O sea Se me lastima Estás viendo güey O sea Ya no soy virgen del oído Por tu culpa güey O sea Neta güey iPhone Échale un poquito más De creatividad güey Pon a jalar a los ingenieros güey O construyanme Un iPhone chingón Que aparezca en holograma Como Star Wars güey O sea O que si mi vieja Mínimo que si mi vieja Me quiere regresar el teléfono Y detecte que no es mi cara Diga Que traes culera Pinche metiche Insegura O sea Que le diga eso El iPhone güey No no mames O sea Neta Es lo mismo güey Estoy triste güey Estoy desilusionado güey O sea Ya no me emociona el iPhone güey Ya no siento esa emoción De Ay voy a tener el iPhone Más exclusivo Más chingón O sea Si me voy a endrogar Pero vale la pena O sea Ya no vale la pena Endrogarse güey Ya Neta me voy Me compro un Huawei Tiene más tecnología Un Samsung güey O sea Por favor güey O sea Por favor Neta Metele creatividad Antes tener un iPhone Era chingón güey Era status Fuera ya el de los tacos güey Trae un iPhone güey Y si me dice el vato Que es el 15 Le creo Porque todos son iguales güey Porque le cambian Bien poquitillo Que la posición de la cámara No mames O sea Uy no güey Se cambió el iPhone La posición de la cámara güey O sea Neta Son mamadas De moneta Piensen los que estamos Pendejos Piensen Hablando de Esperen Hablando de Algo de la posición De la cámara Otra de las razones Por las cuales compré Este por ejemplo Es que tiene una opción En el que ustedes Pueden grabarse A ustedes mismos Al mismo tiempo Que graban lo de acá A ver iPhone A ver ¿Tú lo tienes? Se llama Director View Como vista de director A ver Y a mí Como creadora de contenido Eso me encanta Porque yo puedo ir a un lugar Y les puedo mostrar Las dos partes Tanto a mi cara Como lo que está pasando Al otro lado Eso iPhone no lo tiene Mi amor O sí A ver A ver Muéstramelo Ah toda defensora De los androides Si yo voy ahorita A Coppel Y quiero sacar El iPhone 15 Y me dan el 12 Voy a creer Que es el 15 Pendejo Y me van a chingar Con un anononon Cuatro años pagando Porque es el mismo O sea No mames Ahora El próximo iPhone 16 Que más Este es de titán El otro es de aluminio Pues es como si trajera Un tecate en la mano Güey O sea No Yo Ahí conozco el aluminio Yo no sé de fierros Güey Yo también El fierro chido Y fierro oxidado O sea Es todo el pedo Güey Nomás dime Ah este no se oxida Ah bueno Pero neta iPhone Neta ya perdiste Toda Toda Exclusividad Espero Ojalá El iPhone Lo retiene del mercado Y le pongan algo diferente Güey No sé Una calcamonía de Steve Jobs No Algo 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 que de repente Que me ayude a mí A distinguir Entre el iPhone 11 12 13 14 15 Para no apendejarme O sea neta Para no apendejarme Porque si me van a ver La cara de pendejo Ya los vi Somos mexicanos Conozco a mi gente Nos queremos Pero somos Somos chingaqueditos O sea Neta Y si no La voy a aplicar yo Ahorita voy a salir A un pinche chiri huy Le voy a decir Eh güey Traigo el iPhone 15 Nuevo En caja Y es el 12 Y me lo huyncho Ya Ahí les dejo Otro monólogo Espero les estén gustando Mucho estos monólogos Si les gusta Recordar Activar la campanita Notificaciones Suscribirse al canal Y recuerden Que nos vemos En otro monólogo De Alan Saldaña Un iPhone Oigan Primero que todo Hablemos del precio Porque eso es algo Que desconozco Y estaba averiguando acá Que depende de la memoria ¿No? Por ejemplo Hoy día uno Con las No sé 100.000 fotos Que tiene en el teléfono Videos y fotos Porque uno hoy día Cualquier evento Familiar o salida O cosas Uno graba Y hace videos En mi caso Yo por ejemplo Tengo una tera Una tera O sea Esos son 1025 gigabytes O sea Eso es hartísimo Y pues de eso Depende también El precio de un teléfono Yo de ese teléfono Cuando le compré En el año 2021 Pagué como 1300 dólares 1400 Por ahí máximo Con taxes Y todo eso Con los impuestos Pero No sé Hoy día Cuánto esté El El Samsung ¿Cómo se llama? Samsung Samsung Galaxy Ultra S Algo así Y sería 2024 Sería ya el siguiente ¿No? No sé Me imagino que está Como en 1500 Por ahí Pero bueno El iPhone Por ejemplo Este de 256 gigabytes Vale 1000 dólares 1100 De 512 gigabytes 1400 O sea 1400 De solo 512 gigabytes O sea La mitad de memoria De lo que yo tengo Y vale 1400 Y ese es un iPhone iPhone 15 Eh Ah mira Veamos ahora El del El del 1024 gigabytes De titanium El último 1500 O sea Vale 100 dólares Más Pero más los taxes Me imagino Pues también depende De si están o no En una compañía Porque les hacen Como descuentos Bueno no sé Yo nunca he creído En eso de pagar Teléfonos a cuotas Y al mismo tiempo Del recibo No 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 A mí no me gustan Las deudas No 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 Si yo como voy a comprar Algo es porque Tengo el dinero Y si no veo No me compro nada Porque lo que estaré Pagando un poquito Cada mes Es cierto Que les estoy pagando Más en impuestos Y en pendejadas Que en lo que realmente Tengo Entonces Yo en ese aspecto Si soy muy realista Míos Yo no 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 tiene o no Tiene y punto Y especialmente En este país Que todo el mundo Anda endeudado Y el nivel de adquisitivo De ciertas cosas Si es mayor Por ejemplo Un teléfono celular Pues cualquiera lo tiene Pero también Porque es que El sueldo Digamos que Obviamente es mejor Y el nivel adquisitivo Lo sube Entonces Para uno comprarse Un teléfono De 1500 dólares Pues depende Cuánto se gana Una persona Una semana Hay personas Que se ganan 1000 dólares 1500 2000 dólares Entonces uno diría Puedo enfocar Una semana O dos semanas Para pagarme El teléfono Relativamente Pues bien Él decía Que es el taquero Tenía un teléfono Bueno Los taqueros Ganan mucho dinero En México Ganan muy bien Honestamente O sea Yo veía Unos puestos de tacos Impresionantemente Primero Restaurantes Muy bonitos Y segundo Gente Siempre 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 muy llena Así que estoy segura De que hacen mucho dinero Por más que sean Pesos mexicanos Estoy segura De que ganan muy bien Y podrían comprarse En este teléfono A mí sí me gusta La idea De que la gente Tenga acceso A algún teléfono De tecnología Porque soy Que lo estén matando A uno por un teléfono Pues no Qué bueno Qué bueno Que todo el mundo Tenga acceso A un teléfono celular De alta tecnología Así no se está Dando ese comercio En el bajo mundo De los teléfonos Ahorita que fui al grito Pueden ver el video En el que un señor Justamente que se pase Para el lado mío Me empieza a contar Su historia De cómo lo robaron De cómo le metieron La mano al bolsillo Y le robaron su teléfono Que era un iPhone Entonces uno dice ¿Por qué? O sea, porque tenemos Que... Y no es tanto el teléfono Es toda la información Que uno tiene El cambiarse de teléfono O sea, es complejo Es molesto ¿No? Y uno no juzga Uno entiende Pero uno también Venede ahí Y uno también tuvo Necesidades económicas Y no por eso Se convierte en un ladrón O en ciertas cosas En la sociedad Entonces no hay que justificar No hay que juzgar Pero viajar ¿No? Entonces como que No sé Pero pienso que sí Me parece bueno Que todo el mundo Tenga pues un iPhone O sea O el teléfono Última tecnología Que quiera Un medio de transporte También digno Por ejemplo Aquí el tema de un carro Ni siquiera es un lujo Si no es una necesidad Entonces cositas así Me parecen como No sé Importantes de resaltar Así que mis queridos Me gustó mucho Y me hizo reír un montón La parte en la que dice Lo de que tuviera reconocimiento Para ver si era la esposa O otra persona La que está tomando el teléfono Para ver información Si tuviera iPhone Esa posibilidad Ahí sí se haría El mejor dicho Súper millonarios Y más grandes De lo que ya son Ahí si todo el mundo Compraría Ese bendito teléfono Pero no sé Ustedes díganme ¿Qué opinan? Déjenme aquí Saber en los comentarios ¿Qué teléfono tienen? ¿Qué sistema operativo Les gusta más? ¿Si el Android? O el... No, no se llama El Apple, ¿no? El Apple así se llama O Apple es la compañía Bueno, no sé Yo sé que Android Es el sistema operativo Y en este caso Pues el de iPhone Que es otro ¿No? Así que sin más Recuerden que si me quieren apoyar Dejen ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Alexa López Col Nos vemos en el próximo video Háganla a ver Chao, pues mijos